Dentro de las fortalezas de la Universidad de Costa Rica, existe un ente institucional que vela por la salud mental de las y los estudiantes en situaciones de crisis. La labor de la Brigada de Atención Psicosocial trasciende las aulas al trabajar con diferentes comunidades en procesos de organización y atención durante algún desastre o emergencia. La Brigada o el Proyecto E74 articula a través de cursos de la carrera de Psicología o de otras disciplinas, actividades formativas que a su vez repercuten en el fortalecimiento del trabajo comunitario. Es una articulación entre la investigación, la docencia y la acción social. El personal calificado de esta Brigada atiende situaciones de desastre nacional cuando es requerido por la Comisión Nacional de Emergencias. Sin embargo, posee un enfoque preventivo, uno de los pilares fundamentales de la gestión del riesgo. Que implica capacitaciones, talleres, reuniones de seguimiento, apoyo en la organización comunitaria, articulación con otros proyectos, como por ejemplo el TCU 550, para llevar un continuo también en las comunidades y que de alguna manera se pueda prolongar más este acompañamiento y que no queda nada más en una situación meramente emergencista, sino que también haya procesos de recuperación a cortes. Actualmente, las y los brigadistas se encuentran trabajando en un proyecto en la comunidad de Carrillo, en Guanacaste. Un taller sobre gestión de riesgo y abordaje psicosocial en emergencia y desastres. Inicialmente, como brigadistas, nos exponemos a una serie de capacitaciones formativas, en las cuales adquirimos una serie de competencias que luego podemos desarrollar o articular a nivel de docencia. Y también articulamos todas estas competencias que desarrollamos en acción social, por ejemplo, en la atención de emergencias y desastres.